3. Queridísima Adele, te echo mucho de menos, querida hermana, y me retracto de lo que escribía acerca de que los caballeros londinenses son tan aburridos como los calzones. La otra noche conocí a un hombre absolutamente fascinante. No te diré cómo lo conocí, sino sólo que fue muy estimulante conocerlo. Clara. Quintina Wolf, la marquesa de Raudon, viuda, dejó bruscamente el morning post sobre la mesa del desayuno y cogió su taza de té con bordes dorados. Esto se ha convertido en una verdadera estampida. ¿Has leído esto, Seger?, le preguntó a su hijastro, el marqués. Otra heredera americana valció en un salón de baile anoche y balocó el príncipe de Gales. Y eso la convierte en titular. ¿A dónde va el mundo?, pregunto. Seger Wolf, el marqués de Raudon, no leía jamás las páginas de sociedad. Jamás leía nada en esas páginas ni deseaba leerlas. Pero el comentario de su madrastra esa mañana lo sorprendió y captó su atención. Miró por encima de su diario. Perdón, Quintina, ¿qué has dicho? ¿Has dicho algo de una americana? Maldición todavía no lograba quitarse de la cabeza el breve pero sensacional encuentro de esa noche pasada. Seguía oyendo la voz ronca y seductora de la mujer con ese irresistible acento norteamericano y su atractiva manera de ronronear y estremecerse mientras él le hablaba en susurros junto a su suave y delicada oreja. Esa noche había vuelto temprano de la casa Livingstone porque después que ella se marchó perdió todo el interés en bailar con otras y para lo que le sirvió. Toda la noche en la cama había seguido sintiendo su perfume en las manos y recordando el brillo de sus insondables ojos castaños. Era el tipo de brillo que sólo había visto una vez antes y lo mantuvo despierto y dándose vueltas como una platija toda la maldita noche. No tardó en atribuir el desvelo a que el encuentro entre ellos fue interrumpido antes de tiempo y comprender que debido a eso se sentía frustrado. Al fin y al cabo no estaba acostumbrado a que lo rechazaran. Estaba hecho un experto en detectar la fruta madura y normalmente la fruta madura está impaciente por ser recogida y saboreada. Además, durante muchos años no se había molestado en abordar al tipo de mujer que no estaría dispuesta o no sabía llevar las cosas hasta el final. ¿Qué demonio lo indujo a confundir a una debutante con una mujer frívola y experimentada? Tal vez se debió a que en algunos detalles se parecía a Dafne, el pelo oscuro, los ojos castaños y sus expresiones faciales. Seguro que debería haberla mirado más atentamente. Quintina golpeó el diario con su largo y huesudo dedo. Todo está aquí en blanco y negro. Léelo. Otra furcia de repugnantes modales e indeseable cuna ha llegado con los baúles llenos de dólares americanos. Con la esperanza de convertirse en una de nosotros, la viruela se la lleve. Es una puta, como todas las demás, francamente. ¿Qué se imaginan? Seguro alargó la mano hacia el diario abierto. Casi sin escuchar las posiferaciones de su madrastra contra los americanos, había aprendido a desentenderse de sus diatribas al respecto. Desde que un presumido californiano compró la casa de la familia de ella después de la muerte del padre. El asunto había sido la comidilla de Londres durante un tiempo, y no era ningún secreto lo que Quintina sentía por sus prójimos del otro lado del charco. ¿Sabías que es la hermana de la joven esposa americana del duque de Wentworth, que procedía de un tugurio de alguna parte del campo donde sus antepasados no eran más que boteros y carniceros, pero clara? Añadió, agitando la mano. El duque no estaba, lo que se dice, en una posición envidiable en la sociedad, ¿verdad? Estando tan hundido en deudas. Segar cogió el diario y encontró el titular. Otra heredera norteamericana se une a la estampida por adquirir un título inglés. El artículo explicaba las fuentes de la riqueza de su padre, con estimaciones en cifras y comentaba el incomparable encanto de la joven y los detalles de su atuendo, principalmente el exquisito vestido Walt, del color de la magnolia recién abierta, rociada por florecillas azul celeste. Llevaba perlas y azucenas en su abundante y lustrosa cabellera color caoba. A medida que iba leyendo el artículo, atrozmente perturbador, se le iban anudando y retorciendo las entrañas. Su nombre era Clara Wilson. Clara. Era ella, la hermosa hechicera e idiota joven tentadora. ¿Pero qué diablos le pasaba a esa chica? ¿Acaso no sabía que atraería la atención bailando con el príncipe de Gales esa misma noche, y que cada uno de los caballeros que la vio en el baile de la casa Livingston estaría haciendo la conexión esa mañana? Lamiéndose los bigotes, pensando en la manera de deshonrarla totalmente, o utilizar lo que sabía para sacarle la mayor cantidad de dinero posible a su rico padre americano. Condenación. A él también lo vieron todos bailar con ella, y era muy reconocible. Aun cuando llevara antifaz, era uno de los que asistían con asiduidad a los bailes cacras, y jamás se había molestado en ocultarlo. Toda la sociedad sabía que él evitaba a las solteras ambiciosas como a la peste, porque no estaba interesado en ser una apreciada adquisición de nadie. Conocía el verdadero amor. Lo tuvo una vez y sabía que no se podía imponer, concertar, programar, comprar ni extinguir simplemente por un código social estricto y muchas veces cruel. No se casaría para complacer a sus inquilinos, ni a la corte real, ni a su madrastra. Y a su madrastra menos que a nadie. Ya lo habían obligado a tomar un camino una vez, y no volverían a encontrarlo dispuesto a someterse. Ahora era un asunto de principios. No se rendiría a eso. Además, prefería su vida tal como era. Miró fijamente a Quintina. Aún había muchas cosas que no olvidaba, ni perdonaba. Se pasó la mano por el pelo y metió las brasas todavía encendidas del resentimiento en los recovecos más profundos de su ser. ¿Dónde debían estar? No le hacía ningún bien en la superficie. Lo hecho, hecho estaba. Y no podría cambiar el pasado. El pasado está mejor olvidado. Volvió la atención al diario y leyó el resto del artículo sobre la americana. Se apretó el puente de la nariz. Sin duda, habría conjeturas acerca de sus intenciones si se llegaba a conocer el encuentro entre ellos en el baile cacras. Todo el mundo se preguntaría si se casaría con ella. Algunos supondrían que sí, porque había comprometido su reputación al desaparecer con ella bajo la escalera. Infierno y condenación. Arrugó al diario en un puño. Se giró y lo arrojó al fuego del hogar. Eso era exactamente el motivo de que no coqueteara jamás con jovencitas debutantes. No deseaba casarse mientras no estuviera bien dispuesto y preparado. Y no, aún no estaba preparado. Nadie lo obligaría. Su matrimonio sería según sus condiciones. Vio encogerse el diario consumido por una llama roja y se volvió hacia la mesa. Su madrastra lo estaba mirando en un mudo silencio, con la boca de delgados labios abierta. Pasados uno o dos segundos ella arqueó una ceja. Eso es exactamente lo que yo deseaba hacer con ese diario, dijo. Entonces levantó la vista y con extraordinaria inquietud miró a Gillian Flint, su sobrina, que acababa de entrar en la sala de desayuno. Gillian se quitó los anteojos, se alizó el vestido y se sentó a la mesa. Seger la saludó con una inclinación de la cabeza. Gillian era la hija de la hermana difunta de su madrastra Susan, que fuera Lady Hammond. La chica vivía en Gales y estaba de visita, para disfrutar de su primera temporada en Londres, bajo la vigilancia de su tía. Por lo que él había oído decir a su madrastra, la joven había sido todo un éxito hasta el momento. Kitina le puso mantequilla a su pan con mucha energía, furiosa. Ojalá pudiéramos hacer lo mismo con esa heredera americana y con todas las demás de su calaña. Arrojarla al fuego. Tenemos a nuestras chicas inglesas para concertar matrimonios y no deberíamos sufrir este tipo de vulgar y relumbrona invasión. Creen que pueden comprar su entrada en nuestra sociedad. Esto es sencillamente vergonzoso. Con las ventanillas de la nariz infladas, volvió la atención a su desayuno y Seger desvió la atención de ella. Pero no pudo comer ni un solo bocado más, porque ya conocía la identidad de la chica norteamericana, y su naciente notoriedad era el principal alimento para el escándalo. Siete días después, Clara estaba en el salón de la casa Wentworth esperando a Sofía, James y la señora Gunther, porque estaban a punto de salir a otra agotadora noche de bailes y reuniones sociales. Esa noche llevaba un vestido de satán amarillo claro, de manga corta, corpiño ceñido, con peto, adornos de encaje en el escote, que le dejaba los hombros desnudos y, como complemento, un amplio encharpe de seda. La falda era drapeada y recogida con fruncido a los costados, y llevaba una cola guarnecida con volantes y cintas de terciopelo plizado. Se miró en el enorme espejo de marco dorado de encima de la repisa del hogar, pasando distraídamente los edos por uno de sus pendientes, y pensando si el misterioso galán enmascarado que conoció hace una semana la reconocería si volvieran a encontrarse. Afortunadamente nadie la había reconocido, al menos eso creía ella. Había habido cierta preocupación después que apareció ese estúpido artículo en el diario. Pero cuando salió la noche siguiente y la subsiguiente no ocurrió nada adverso. Al parecer los ingleses eran tan discretos y flemáticos como hacían creer al resto del mundo. ¿Qué eran? O tal vez nadie deseaba armar un escándalo. ¿Qué pondría en ridículo al príncipe de Gales? Se apartó del espejo y fue a sentarse, pensando, ¿a quiénes conocería esa noche y si alguno de los caballeros le inspiraría algún interés? Esa semana había conocido a muchos aristócratas, pero ninguno de ellos poseía el sorprendente carisma de su galán secreto ni los seductores rasgos de toda su persona. Naturalmente, después de la presentación y la breve conversación obligatoria, había olvidado muy rápido a todos esos caballeros. No lograba atraer a la mente la cara de ningunos, aun cuando había podido mirarlos bien y sin restricciones durante muchos minutos. La única cara que lograba evocar en su imaginación poseía unos sorprendentes ojos verdes y bajo su estrecho antifaz negro una boca llena, un mentón con hoyuelo y una fuerte mandíbula cuadrada. Sabía que se pasaría la mayor parte de la noche, pensando en él, explorando con la mirada, salón de baile tras salón de baile, por si veía ese pelo dorado y ese andar confiado y sensual. Entraron Sofía, James y la señora Gunther, y a los pocos minutos ya estaban saliendo por la puerta y subiendo al coche. Cuatro largas horas después, Clara entró en el tercer salón de baile de la noche. Estaba agotada por las constantes presentaciones y el reto de conversar con caballeros ingleses y al mismo tiempo recordar a cuál debía hacerle una reverencia, a cuál no debería hacérsela, y por el amor de Dios no distraerse y llamar sir a un conde ni mi lord a un baronet. Bailó con un buen número de hombres, pero seguía sin encontrar al que estaba buscando. Pasado un buen rato fue a sentarse con la señora Gunther para recuperar el aliento y refrescarse. Abrió su abanico de plumas y estuvo un rato observando a los bailarines, frotando distraídamente la lisa gema de uno de sus pendientes entre el pulgar y el índice. Su mente volvió otra vez a la visión de ese hombre increíble avanzando por en medio de un rutilante salón de baile en dirección a ella. Ya todo le parecía un sueño ridículo, aun cuando sabía que había sido real. Tal vez el champaña y el ponche le perturbaron los sentidos y le hicieron parecer todo más mágico de lo que fue, al menos hasta el momento en que él la invitó al trincón bajo la escalera. O tal vez fue verdaderamente mágico. El efecto de ese hombre en ella sin duda lo fue. No había logrado apagar el delicioso y desconcertante anhelo que afloraba cada vez que pensaba en él, cada vez que se repetía que ni siquiera sabía su nombre y que la posibilidad de no volverlo a ver nunca más era muy real. De todos modos continuó soñando con esa noche, imaginándose con todo lujo de detalles lo que habría ocurrido si hubiera subido con él a una de esas habitaciones cuando se lo sugirió, si ella no le hubiera revelado que era doncella. Se imaginaba una noche de renuncia a la moralidad de desinhibida y atrevida búsqueda de un placer que no lograba llegar a entender y de búsqueda del conocimiento para poder entender los anhelos que sentía por dentro. Anhelos que se hacían más y más intensos cuando sus fantasías se tornaban más aventureras. Pero sólo eran eso, se decía, fantasías. No sabía nada acerca de aquel hombre enmascarado, aparte de que no se aprovechó de ella cuando tuvo la oportunidad. Y eso lo agradecía, aun cuando todos sus sueños despierta, indicaban lo contrario. También se sentía justificada en su interés y afecto secreto por ese desconocido, porque por lo menos podía decirse que poseía cierta integridad y que era un verdadero caballero, un héroe que la sacó de las llamas del escándalo, tal como hiciera su padre dos años antes. Si ese misterioso caballero no la hubiera llevado firmemente de vuelta a donde estaba la señora Gunther, he insistido en que se marcharan enseguida a saber dónde estaría ella ahora mismo. Tal vez en un vapor en medio del Atlántico de vuelta a Estados Unidos, prácticamente desaparecidas sus posibilidades de casarse con un hombre decente. Por otro lado, el hombre de su heroica fantasía podría estar casado. Casado. Esperaba que no lo estuviera. Si lo estaba, qué pena. Para la pobre esposa, porque cómo podría una mujer sobrevivir al conocimiento de que un marido como él le es infiel y no tiene interés en ella. En ese momento se les acercó Sofía, con las mejillas arreboladas por haber estado bailando con su marido. Ya es casi la hora de marcharnos, Clara. ¿Has bailado bastante? ¿Bastante? Pues sí, francamente estoy agotada. Sin embargo, la idea de marcharse le producía decepción, porque había pasado otra noche y el amante de sus sueños no se había materializado. Nos vamos, preguntó Sofía. Clara se las arregló para esbozar una sonrisa. Se levantó, cerró el abanico, se recogió la falda y siguió a su hermana. Durante el trayecto a casa, en el coche oscuro, continuó reflexionando sobre la situación. No podía continuar así, soñando con un misterioso desconocido, mientras dejaba pasar montones de oportunidades de conocer mejor a caballeros respetables. Esa noche, poco después de haberse puesto el camisón para acostarse, salió descalza al corredor y fue a golpear la puerta de la habitación de su hermana. Sofía la abrió y se puso el índice sobre los labios. Tenía en los brazos a su hijo menor, John, envuelto en una manta. Con sumo cuidado le pasó el bebé dormido a la niñera Louise, que salió para llevarlo a la sala cuna de los aposentos de los niños en el segundo piso. Sofía cerró la puerta y se presionó los ojos con los bordes de las palmas. Siéntate, Clara, ¿pasa algo? Clara se sentó en la cama, sin saber muy bien cómo explicarle sus sentimientos a su hermana, que ya tenía bastante que hacer con dos bebés que se llevaban solo diez meses. Lo único que sabía era que debía hacer algo para superar esa estúpida chaladura, porque no se le iba a marchar sola. Seguro que habrás notado, dijo, que no he mostrado ni el más mínimo interés por ninguno de los caballeros que he conocido esta semana, y he conocido a varios muy simpáticos. Sofía le cubrió una mano con la de ella. Corrígeme si estoy equivocada, pero sospecho que eso se debe a que sigues pensando en él. Tengo razón. Tan obvio es. Para ser sincera, sí, la mayor parte del tiempo tienes perdida la mirada. Contemplando el espacio, y si no estás en eso, estás explorando el salón de baile con ojos esperanzados. Buscando. Deseo encontrar un buen marido, la verdad, lo deseo, pero ¿cómo voy a poder encontrarlo cuando no puedo quitarme de la cabeza a un hombre de fantasía? Nadie se puede comparar con él en mi recuerdo. Se puso una mano en la frente. Sé que es ridículo, porque estoy segura de que todo lo que creo de él es justamente eso, fantasía. Seamos realistas. Él estaba presente en uno de esos bailes indecentes, y probablemente sea una de dos, o un libertino que tiene aventuras con mujeres casadas, o un marido que engaña a su mujer. Ninguna de esas dos posibilidades son atractivas para mí. Deseo casarme con un hombre decente que me sea fiel y sea un buen padre, y sin embargo, no puedes dejar de pensar en él. Necesito hacer algo. Suspiró Clara. Necesito quitarmelo de la cabeza. ¿En qué te puedo ayudar? Clara se levantó, caminó hacia la puerta de la salita de estar, y se hubo una otra invitación para, ya sabes qué. Sofía también se levantó y fue a ponerse a su lado. Sé muy bien que, y creí oírte decir que esos bailes son detestables. Bueno, lo son, al menos en el caso de las personas casadas que van ahí a ser infieles. Sofía negó lentamente con la cabeza. No, de ninguna manera, no puedes correr ese riesgo. ¿Qué diría la señora Gunther? Tú podrías ser mi carabina, Sofía. Podríamos ir para estar solo una hora o algo así. Dijiste que estás deseosa de empezar a salir más desde que nació John, y normalmente James está en la cámara hasta bastante tarde muchas noches. No podría ir a un baile chakra sin James, ni me gustaría que me vieran ahí sin él. La gente podría suponer que somos veleidosos, que no lo somos. Podríamos ponernos pelucas y hablar pronunciando bien el inglés. Nadie nos reconocería. Has perdido el juicio, aun cuando lográramos entrar ahí sin que nadie se enterara qué posibilidades había de que volvieras a ver a ese determinado hombre. Podría no estar ahí. No podemos intentarlo. Debo saber quién es, al menos saber su nombre y... ¿Y si es el hombre con el que estoy destinada a casarme? Entonces lo conocerás en un ambiente respetable. ¿Cómo puedes estar tan segura? Es posible que solo vaya a los bailes cacras. Sofía suspiró frustrada. ¿Y en qué queda lo que acabas de decir? Que es o bien un libertino o un marido veleidoso. Clara movió un dedo delante de su cara. Me dijiste que James iba a esos bailes cuando era más joven. Y míralo ahora. Es un marido perfecto, Sofía. ¿Y si lo hubieras descartado porque hubieras descubierto que asistía a esos bailes? Sofía guardó silencio un momento. Creo que ahí me has cogido. Solo quiero que las dos nos mantengamos libres de prejuicios, dijo Clara, sintiendo bajar un estremecimiento de expectación por la columna. O sea, que irás conmigo. Sofía titubeó un momento y luego fue hasta su escritorio, seguida por Clara, y comenzó a pasar las invitaciones. Los bailes cacras no tienen ninguna periodicidad. A veces no recibo ninguna invitación durante meses seguidos. Continuó pasando invitaciones. De pronto sacó la tarjeta, miró a Clara y se la pasó. La excitación parecía vibrar en el aire. O a veces llegan justo cuando las necesitas. suelta, ¿no? Goal. 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 Gracias.